Uno de los comentarios que nosotros hemos escuchado en la consulta, la vitamina C y el zinc para prevenir el coronavirus, para prepararse para el coronavirus, porque eso lo hemos escuchado en la consulta. Sí, sí. Diga. Bueno, yo tengo un comentario. Ya yo hice, creo, la historia en algún programa. Vale la pena hacerlo de nuevo. Ellas me pueden decir si es cierto o no. La vitamina C llegó al coronavirus porque el coronavirus es como una gripa y si hay algo que previene la gripa, pues es la vitamina C. No hay una creencia más aferrada en nuestra sociedad que esa. Probablemente menos aferrada de que las vitaminas son buenas. La siguiente podría ser que la vitamina C previene el resfriado. Les cuento la historia, porque la historia es chistosa. Yo la he creado chistosamente. En 1948, el doctor Linus Pauling, bioquímico de los Estados Unidos, demostró que la vitamina C prevenía el resfriado. Lo publicó en una revista médica y los medios masivos de comunicación lo dieron a conocer en todo el mundo. Le dieron el premio Nobel de medicina, 1948. En 1951, tres médicos sin conexión ninguna, uno en Estados Unidos, otro en Inglaterra y otro en Alemania, demuestran, tres años después, que Linus Pauling se había equivocado, que la vitamina C no prevenía el resfriado. Cada uno lo publica en una revista médica diferente, pero los medios masivos de comunicación no le dieron mucha importancia. Ojo a los medios masivos de comunicación. En el año 2021, en una ciudad que queda al sur y al este de los Estados Unidos y que se llama Jalía, el 90% de la población consume vitamina C para prevenir el resfriado. Ahora que aparece el coronavirus, si previene el resfriado, pues tiene que prevenir el coronavirus. ¿De dónde sacan eso? El 90% de mi población de Jalía consume vitamina C. ¿Cuántas veces Johandra, Marjorie, los que trabajan en mi consultorio, han oído esta historia? No lo exagero, yo soy cubano, pero esta no es una exageración. Miles de veces. Porque yo llevo diciéndolo por 20 años.